Hola, venimos del colegio Nuestra Señora de la Granada Santo Ángel, Llerena. Nuestra cooperativa se llama Los Secretos de mi Abuela y está compuesta por 24 socios. La finalidad de esta cooperativa es hacer libros de cocina, de recetas tanto de Navidad como de Semana Santa. Con el dinero que saquemos vamos a donar un tanto por ciento a una ONG y el resto es para pagar los gastos que tenemos. Después nos lo hemos pasado muy bien porque hemos desarrollado diferentes actividades y nos ha parecido interesante una cosa nueva que yo siempre he querido participar en una cosa así porque que son de relaciones con gente, como es un buen ejemplo hoy, pues hemos conocido a mucha gente y lo hemos pasado muy bien. Y además te das cuenta cómo, al ser una cooperativa, aunque sea pequeña y sea de niños, te puedes dar cuenta también cómo el trabajo que hacen algunas cooperativas que sean mucho más grandes que las nuestras. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que estéis todos invitados a nuestra cooperativa, Llerena, con los dios de la Granada y muchas gracias.